¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir, Ministra. Vamos, por favor. 63 días de gestión. ¿Qué balance hace? Yo hago un balance crudo en el sentido de que se está mostrando la Argentina tal cual es. La Argentina, con la razón de su crisis, que es una crisis que es estructural porque hay una clase política que se niega al cambio, que cada vez que viene el cambio lo pregona, lo pregona, lo pregona y cada vez que viene ese cambio se comienza a destruir ese cambio. Ha pasado desde el principio de la democracia. Hay un cambio y después de ese cambio hay un intento de desagregar, desarmar y que todo quede como está. En estos 63 días eso se ha visto muy claramente. Es decir, la habilitación del Congreso, un Congreso que comenzó a funcionar y una decisión de muchos diputados de apoyar fuertemente que lo han hecho y otros diputados de decir, voy a desagregar y desarmar tanto la ley que al final no queda nada. Típica experiencia que lo que hace es retrasar todo proceso de cambio. Punto uno. Acá lo que hay en este momento en la Argentina, después de 63 días, mi balance es la lucha entre un cambio concreto, contundente, que cambie las bases que han generado pobreza y destrucción en la Argentina y un sector que se niega, que se niega, que hace cualquier cosa, marchas, paros, violencia, impide que el DNU salga adelante, impide una reforma laboral cuando sabemos que hay 8 millones de personas que están trabajando en negro en la Argentina. Entonces impiden que una ley se vote, muchos diputados que están ahí en el medio diciendo, quiero, quiero cambio, pero no te metes con la mía. La mía no. La mía no. Entonces, lo que se está jugando en la Argentina es claro, por eso a mí me parece que la definición de los actores políticos, de los que queremos el cambio, además de estar en el gobierno en mi caso, tiene que ser taxativa, porque es la definición que nosotros le ofrecimos a la sociedad. Nosotros le dijimos, vamos a cambiar. Y había un sector de Juntos por el Cambio que dijo, yo no quiero un cambio tan, tan cambio. Y eso perdió. Eso perdió. Y algunos no escucharon ese viento, no lo escucharon. No lo escucharon y siguen intentando. Por ejemplo, ¿quién? Horacio Rodríguez Larreta. Cuando él escribe un tuit diciendo, es el consenso carajo, viva el consenso carajo, una cosa así. Sí, sí, sí. Horacio tiene una obsesión con el consenso. Ahora, no se dio cuenta que hubo 50 días de discusión de una ley donde el consenso era, déjamela como está, déjame las cosas como están. Entonces, dentro de esta idea de que quiero el cambio, empiezan los matices que te llevan a que el cambio termine en cero. Entonces, hoy lo que hay es una discusión muy fuerte, que es como, digamos, una toma de fuerza para ver si lo que gana es el cambio o lo que gana es la continuidad. Algunos dicen, no, pero se podía haber discutido artículo por artículo. Cuando se empezó a discutir artículo por artículo, estaba claro que se quería voltear la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que maximizar todos los recursos, todos los recursos que tiene el gobierno nacional, maximizar la discusión con todos aquellos que realmente quieren el cambio para que esto se lleve adelante, para que la Argentina no vuelva a una frustración eterna. Es lo que dice el presidente, la casta contra el cambio. Y es así, digamos, yo nunca uso la palabra casta, porque no la usé, porque fue parte de la campaña de mi ley, pero... O sea, usted dice que están los que quieren el cambio y los que no quieren el cambio. Pero claro, está claro que, digamos, Unión por la Patria está en una posición, recién lo dijo Sago, votame uno, ni uno, cero, no te voto nada. Yo estoy para que vos no estés en el gobierno. Y si pudieran terminar con el gobierno ahora, lo harían. Terminarían. Es decir, que eso está claro. Está claro el sector que está en el cambio. El Libertad Avanza, el PRO, los que... Hablando solo de un aspecto... ¿Algunos radicales lógicos también? Después están muchísimos radicales lógicos. Todos los diputados de Alfredo Correjo votaron todos los artículos a favor. Y muchos, y los del Chaco, muchísimos también. Es decir, hay muchas... Hasta tucumanos. Hay tucumanos, hay mucha gente que está para ese cambio. Ahora, y después están los que están en una transacción, en el medio. ¿No? Bueno, si me das esto, si no me das esto, si me sacás... ¿Quién, por ejemplo? ¿Un Yaryora, un Pujaro? Bueno, a ver, digamos, Yaryora todo el tiempo habla del cambio, pero es todo para Córdoba y Córdoba es todo para Córdoba y nada para que la nación salga adelante. Córdoba sale adelante si la nación sale adelante. La nación sale adelante si Córdoba sale adelante. Entonces, no estamos separados. No es Cataluña versus el resto del país. Entonces, tenemos que encontrar ese punto de acuerdo claro. Y ese punto de acuerdo claro no es. A mí no me toques nada, pero dame plata de la nación. ¿Pujaro es lo mismo? No, yo creo que no. Yo creo que Pujaro está, digamos, no quiso tocar lo de las retenciones, pero está más con ganas de generar un cambio. Pero después, cuando genera declaraciones, cuando se pone en, digamos, yo no toco nada, entonces hay que, cada gobernador tiene que decir, ¿qué pongo yo en la mesa para jugar un partido donde el cambio se realice? O vamos a volver a repetir la historia de siempre de la Argentina. ¿Cuál es la pregunta aún no respondida de la política argentina? ¿Cuál es? La pregunta es, ¿van a poder? Esa es la pregunta. ¿Van a poder contra todos los intereses que se les ponen enfrente? Y esa respuesta es una sola. Sí, porque si no podemos, la Argentina es la Argentina de la miseria. La Argentina de el vale todo, de te tomo las tierras cuando quiero, me hago narco porque es más fácil que laburar, no laburo, tengo un plan social, hago lo que quiero. Esa es la Argentina. Esa Argentina no va más. Esa Argentina no va más. No va más. Ahora, ¿qué pasa si algunos gobernadores, algunos lo están pensando, no? Por ejemplo, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, quizás algún otro gobernador. Yo recaudo y en vez de mandarle a la nación me quedo con la plata. ¿Qué lo haga? ¿A ver cuánto recauda él? Sería buenísimo, un sistema de abajo para arriba. Eso obligaría a que todas las provincias tengan un sistema de, digamos, financiamiento propio. Hay una avería quién es quién. Digamos, eso quizás Kicillof lo puede decir porque tiene una parte importante de la producción argentina. Ahora, quiero ver a Formosa, quiero ver a La Rioja, quiero ver a Catamarca, quiero ver qué dicen otras provincias. Entonces, el yo recaudo de abajo hacia arriba, para mí como sistema, es magnífico. Yo me quedo con lo que yo necesito, que tiene que ser consensuado. A ver, ¿qué necesitas? ¿Que todos sean empleos públicos o necesitas realmente una provincia productiva? Hay provincias que tienen más del 70% de empleos públicos. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Una provincia productiva? Yo recaudo, pero recaudo en base a la producción. Si recaudo, va a tener que tener producción, va a tener que bajar los impuestos que hoy está subiendo. Hoy las tasas rurales, los impuestos rurales están subiendo. Ahora va 300% en la provincia de Buenos Aires. De golpe. Él dice, no, yo no quiero que... Él, en la provincia de Buenos Aires, el otro día, dijo una frase que fue impresionante. Dijo, tuve que pagar los sueldos de los docentes con fondos propios. Y sí. ¿Y por qué no? Claro. ¿No es eso el federalismo? ¿Pagar con fondos propios? Entonces, claro, siempre hay una nación que me da un salvavidas. ¿Y ese salvavidas qué es? Es un salvavidas genial, es el salvavidas. Porque es un salvavidas en el que aparentemente la provincia se salva porque paga los sueldos docentes, pero todos nos hundimos porque es el salvavidas de la inflación, es el salvavidas del siempre estoy sacando plata de la que no tengo, es el endeudamiento y es la inflación que es producto de la emisión. Esa Argentina va a terminarse por una Argentina del déficit cero. Es decir, gastamos lo que tenemos. Cuénteme una cosa, le han dicho a usted en estos 63 días que es una represora, una violenta, que hace show con todos sus operativos allí en el Congreso. ¿Qué dicen? La verdad que estoy muy contenta. Porque a mí me había quedado una deuda de la gestión anterior, que nunca pude cumplir una promesa que le habíamos hecho a la sociedad, que era terminar con los piquetes de una vez y para siempre. No hubo condiciones, la RETA no acompañó, la Ciudad de Buenos Aires no acompañó en ese momento, había idas y vueltas, discusiones todo el tiempo, nunca hubo voluntad política de decir terminamos con esto. Y ahora sí la hay, con Kravitz, Wolf y Jorge Macri. Y sobre todo con mi ley. Ah, tiene un presidente que respalda la tabla. Sobre todo mi ley. Mi ley en todo momento, desde el primer día, cada vez que hay un operativo, respalda el operativo porque sabe que estamos liberando a 46 millones de argentinos contra 3.000, 30.000, 50.000, 20.000, no importa cuántos son los que están en la plaza de mayo, en el Congreso o en cualquier provincia. Mira, ayer estaba leyendo que Chaco era una ciudad tomada, resistencia. Sí, claro. Bueno, la provincia de Chaco hace 56 días que no tiene un corte. Es decir, hay un cambio de actitud que lo que hacemos nosotros acá se lleva adelante en otros lugares. Yo ayer lo saqué en mis propias redes para felicitar al gobernador Esdero que esté liberando al pueblo de Chaco de haber sido un pueblo total y absolutamente tomado con los emergencianos ENA y todo esto. A Morales quisieron voltearlo del gobierno. Totalmente. Entonces, es muy importante entender que estos cambios culturales... Ahora, usted me acaba de decir, estoy muy contenta. Pero, por ejemplo, cuando vimos las imágenes de la policía baleando con balas de goma, ¿eso también la pone contenta? Bueno, a ver, a mí me gustaría que la gente sea educada. ¿Por qué? Si hay un protocolo y se le dice, quédese arriba de la vereda, porque no queremos molestar a las personas que están volviendo a sus casas, quédese arriba de la vereda. Y la gente, a propósito, se baja de la vereda para impedir que el tránsito circule, para impedir que la gente pueda volver tranquila a su casa, para tratar de tomar el puente por redón, para tratar de tomar la 9 de julio, que no lo han podido. Es decir, a mí me gustaría que la gente sea educada. Pero hubo otros hechos donde la policía baleó a gente que estaba arriba de la vereda, en frente del Congreso. Bueno, eso es relativo. Y había 20 y pico de periodistas. Cuando yo veo las imágenes... O sea, la película completa. La película completa, uno se da cuenta que no es tan así. Lamento, y el otro día me reuní con todas las organizaciones de periodistas, estamos haciendo un protocolo de funcionamiento para que los periodistas se puedan distinguir de aquel, digamos, de aquel que realmente está tirándole piedras a la policía. O de algunos que se dicen periodistas, que los agarramos, uno que se dijo periodista, chileno, que lo agarramos pateando una moto de la Policía Federal y tirándola. ¿No? Y dice periodista, porque cuando está en el piso dice periodista, periodista. Era un estudiante de La Plata, creo, ¿no? De la Universidad de La Plata. Chileno. Hace dos años estudiando ahí. Chileno. ¿Y qué? ¿Lo mandaron a su país o todavía está acá? Bueno, está bajo... Comenzó el juicio, esperemos que lo echen... Que vaya a patear las motos de los carabineros en Chile, qué sé yo. Ni siquiera, pobre carabinero, que no patee ninguna moto, ¿no? Pero acá no. Pero acá no. Exactamente, acá no. Acá no. Acá no y ya hemos pedido la expulsión en la causa. Y bueno, la causa marcha y esperemos que pronto podamos dar esas noticias y esas informaciones que son muy importantes para que la gente sepa que el que las hace las paga, que hay consecuencias. ¿Usted pidió asesoramiento al gobierno de Bukele para traer aquí el ejemplo Bukele? Cuando asumió el presidente de mi ley, vino en representación del gobierno del Salvador, vino el ministro de Seguridad y gobierno. Estuvimos reunidos con él, tuvimos una muy buena conversación y me dio bastantes tips de lo que ellos están haciendo. Algo que también nos están asesorando los italianos por el sistema antimafias. Ellos sufrieron la mafia durante años y años y años. Y los americanos con una ley que se llama RICO, que es la ley después de 11.S. ¿Cuál es la base jurídica que tiene Italia, Estados Unidos y El Salvador con la que terminaron con las mafias o con las maras? Es que cada uno de los delitos que comete un grupo, una asociación ilícita, una mara, una mafia, todos los miembros de esa asociación tienen el mismo delito. Independientemente de que hayan sido ellos los que lo cometieron de manera personal. En ese momento, claro. Por participar de un grupo que saben que realiza ese tipo de prácticas. Nuestro derecho, como era el derecho italiano, como era el derecho americano, como era el derecho salvadoreño, es caso por caso. Bueno, nosotros vamos a mandar al Congreso de la Nación esta ley antimafias que cambia de cuajo el sentido de la asociación ilícita. Entonces, cuando uno de la asociación ilícita comete un crimen, el conjunto de esa asociación ilícita por participar en la asociación es parte de ese crimen. Es la única manera de terminar en serio en la Argentina con el delito organizado y que no crezca el delito organizado. Porque ahora seguramente voy a tener una reunión. Estoy teniendo reuniones con... Hay un equipo acá, Antimafia Italiano, que vino a ayudarnos, que está trabajando con nosotros. Sí, está en la Argentina. ¿Ahora? Sí, sí. Estuvieron acá, nos están ayudando, estamos redactando con ellos la ley. Estamos trabajando con grupos del FBI también y ahora vamos a sumar, si ellos nos han ofrecido la ayuda, a los que han redactado y han trabajado el marco jurídico del Salvador. Así que es una idea de darle a la Argentina una seguridad jurídica para que la gente sepa que no se repite lo que está pasando ahora, que es una calecita. Entra el guille cantero a la cárcel de los monos, pero queda el otro cantero que es parte de la mafia y sigue operando afuera. Y si no, que sale la mujer y sigue operando. Y es toda una calecita. Bueno, hay que romper eso y meterlos a todos presos y desarmar de una vez y para siempre esa mafia. Ir y no permitirle más operaciones. Ese es el concepto que vamos a llevar adelante. Claudio. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Muy interesante el tema del grupo Antimafia y del asesoramiento del grupo italiano. Pero en Italia hay un artículo que es el 41 bis del Código Penal, agregado por una reforma constitucional, que genera o es algo así como un arma muy interesante que tiene la justicia italiana para evitar o para generar más arrepentidos. Porque el 41 bis significa aislamiento absoluto de la persona implicada a quien se le aplica ese artículo del Código Penal. Se lo lleva a una cárcel alejada de su lugar de origen y no tiene televisión, no tiene diarios, no tiene absolutamente nada más que una visita por mes. Así estuvieron Totorrina, por ejemplo, que es el último de todos los voces, estuvo y murió en una situación de ese tipo. ¿Ustedes contemplan algo así? ¿Aislamiento absoluto para los responsables? Sí, bueno, estamos estudiando artículo por artículo del Código Penal italiano. Eso es lo que estamos haciendo con este equipo que Italia, la Policía de Italia y los expertos antimafias nos están, digamos, mostrando cómo operaron. El aislamiento carcelario, el arrepentido para que la organización caiga completa, el armado de la organización para saber exactamente todos los que participan. El arrepentido te da toda la información de quienes participan, son como 5 o 6 artículos claves, el 40, el 41, 5 o 6 artículos claves. Este que vos acabas de nombrar es clave. Nosotros ya empezamos con un plan de aislamiento de los presos de alta peligrosidad en los penales, con las condiciones que tenemos. Tenemos que construir penales que tengan mejores condiciones para que el aislamiento sea total y absoluto. Pero ya arrancamos, y ya arrancamos y ya tenemos una huelga de hambre de los presos que no quieren ese sistema. Por supuesto que, bueno... No importa lo que quieran. No importa lo que quieran, no importa cuidar a la sociedad. Gaby. Ministra, buenas tardes, gusto saludarla. Buenas tardes. Dos temas. La llevo a la ejecución propia del Ministerio de Seguridad y a lo que es el crimen organizado. Una problemática de Argentina y de Latinoamérica. Y dentro del crimen organizado hay dos cuestiones. Uno es el narcotráfico y otro es justamente lo que usted hablaba recién del sistema penitenciario. En lo que es el narcotráfico se nota una tendencia diferente a partir de su llegada al Ministerio, de Martín Berrier como subsecretario. Puntualmente un hecho que yo comentaba en los títulos que se dio en Santa Fe, con el secuestro de 1.800 plantas de cannabis. ¿Qué nos puede comentar de la lucha contra el narcotráfico y puntualmente de este procedimiento realmente satisfactorio de Policía Federal? Bueno, estamos trabajando, digamos, en el mapeo de todas las organizaciones criminales que hay en la Argentina. Estamos trabajando para poder saber el tamaño, la capacidad de operación que tiene cada una de esas organizaciones y para eso necesitamos también estos instrumentos jurídicos importantes. Hoy en Santa Fe pasó algo que es muy importante decírselos, porque el kirchnerismo hizo una serie de decretos para extender al máximo la posibilidad del uso del cannabis, ya no sólo como, digamos, cannabis medicinal, sino como cannabis alimentario, en alimentos y demás. Y hoy tenemos en la Argentina, a partir de estos mecanismos, tenemos 200.000 inscriptos que pueden, con semillas de cannabis, ser productores de cannabis y ingenuamente venderle ese cannabis a los que van a generar producción de cannabis o van a generar remedios u alimentos. Bueno, ¿qué encontramos hoy? Una producción de cannabis que tenía el sello de semillero, de poder tener semillas. Había más de 1.800 plantas, todas cuidadas, con personas armadas cuidando las plantas, con un hincha, no, barra brava de Colón, al frente como administrador, una persona con antecedentes de narcotráfico... O sea, una organización criminal. Un señor con antecedentes de narcotráfico... ¿Esto encontraron? Esto, exactamente. ¿Ah, es esto? Exactamente. Ah, bueno. Esto. Administrando las plantas. ¿Ustedes creen que esas plantas van para las semillitas de cannabis de la persona que necesita? No. Esto, el 80, 90% de esto se desvía, el 5% nadie lo controla. Es un descontrol. Se han anotado 200.000. Y fíjese, una persona con antecedentes de narcotráfico, que está dentro de una organización, uno lee hoy el diario El Litoral, que conoce bien esta organización, y describe que es una organización criminal de narcotraficantes, y dice, hoy detuvo la Policía Federal a Nudel, que es el que detuvimos hoy. Y cuando llegamos ahí, vimos que tenían el cartelito de, yo puedo sembrar cannabis. Entonces, uno dice, digamos, echa la ley, echa la trampa. Claro, o hecho a propósito, qué sé yo, por ahí. No, bueno, sí, 200.000 personas que pueden sembrar, y que con esas personas son las que van a hacer, bueno, todo un descontrol total, y además en manos, ¿no?, el lobo cuidando a las gallinas. Edu, ¿puedo sumar una pregunta al tema cárceles, por favor? Sí. Usted, Ministro, implementó, primero, restableció la inteligencia penitenciaria, una decisión absolutamente errónea de María Álvaro de Agarrigós en su gestión anterior, y ahora implementó el programa de alto riesgo, que rememora un poco lo que era el IRIC, aquel pabellón anticorrupción de la gestión de Mauricio Macri en tiempo de Juan Madique, de subsecretario de Asuntos Penitenciarios. ¿Cómo lo está pudiendo llevar adelante? Sé que nos designó a Juan Pablo Cún y como subsecretario. ¿Qué respuesta está habiendo del Servicio Penitenciario Federal? Bueno, a ver, estamos en una situación de lucha muy fuerte contra las costumbres de aquellos detenidos que seguían utilizando la cárcel como lugar de delito. Trajimos uno que tenía totalmente tomada a Rafaela y las zonas de alrededor, me llamaron todos los vecinos porque, digamos, era un narcotraficante que estaba en Rawson y que de Rawson manejaba todo, lo trajimos al programa. La idea nuestra ahora es llegar a 140 personas, narcotraficantes y sicarios, que han sido los que han construido las organizaciones más peligrosas, desde Mameluco, Villalba, hasta las que están en Santa Fe, los Monos, los Húngaros, los Funes, todos, algunas de Córdoba, algunas de la Provincia de Buenos Aires. Así que el objetivo es que este programa se instale y venga justamente a generar como una de las condiciones, no solamente el aislamiento y que la cárcel no sea productor de delito, sino además la posibilidad de que tengamos más información, como recién decía el doctor, tengamos más información para realmente poder desarmar hasta el último eslabón de la cadena delictual. Así que está empezando a funcionar bien. También el servicio penitenciario, cuando uno le da órdenes claras y un sentido claro, por supuesto que hay cosas que arreglar, no le voy a decir que lo vamos a arreglar de un día para otro, pero bueno, arrancaron y hoy ya está funcionando el sistema, yo creo que bien, haremos inspecciones permanentes, tenemos una decisión de que los presos de alto riesgo no sigan cometiendo delitos desde las cárceles. Última pregunta, ¿el conurbano bonaerense es imposible? Yo sé que no es su responsabilidad. Pero hoy, por ejemplo, tuvimos un hecho de inseguridad, nos robaron una cámara ahí en Quilmes. Sí. Bueno, a ver, hemos separado, ¿no? La parte de seguridad ciudadana la lleva adelante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la lleva adelante la policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad. Pero nosotros vamos a colaborar con la provincia y ya tenemos un plan que hemos aprobado conjuntamente con los fiscales federales y provinciales la semana pasada, que las fuerzas federales vamos a trabajar en las investigaciones de las bandas más complejas en las zonas más complejas. Nosotros vamos a colaborar con eso porque la provincia necesita estar fundamentalmente en la calle, en la seguridad ciudadana. Así que hemos llegado a un acuerdo con el equipo del Ministro Javier Alonso, hemos llegado a un acuerdo. y creo que el miércoles que viene, el miércoles y mañana, comienza ya una operación donde nosotros nos vamos a dedicar a las bandas más complejas de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Benita, por venir. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.